¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé En fin, consejos que me habéis dado Que me farmé la mochila Y la cosa que me... La cosa que me aumenta el oro Las monedas, vamos Y que hacen sinergia con las bóvedas Me habéis dicho también que las bóvedas Perdón, con el banco En las bóvedas, lo de bloquear objeto Es para no moverlo del sitio, ¿no? Haces control y el objeto no se mueve del sitio Vale, perfecto O sea que si gasto, va a seguir estando ahí Lo cual es bueno, ¿no? Eh... Lingotes de oro Pues se ha gastado ¿Qué había aquí? Ah, en vena de oro A ver, un momento Voy a buscar oro Se supone que lo he fijado ahí, ¿no? A ver... ¡Ahí va ese señor! ¿Quién es este señor? Vender Comprar ¿Qué me vendes? Obsidiana Gema legendaria Acero del base ¿Qué me estás vendiendo? Fumado ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, lo que me pide Pues lo de bloquearlo No me ha servido de nada No ha servido de nada, mira Se supone que lo he bloqueado, ¿no? Ah, no, cojones Que esto no ha sido Que yo he bloqueado al otro Soy retrasado Bloqué fue este Soy retrasado Y si ahí se ha ido Soy imbécil Sin más Vale, en esta partida Me gustaría ampliarme La verdad Y buscar el bioma del desierto Que donde están los alcarabajos Para poder mejorar el pico, ¿no? Eh, eh, eh Come, come, come Pelotudo Joder Vale Gente, ¿por qué el aura Que supuestamente me debería regenerar vida No me la regenera? O es que regenerar tan poco Que es imperceptible No sé, pregunto, eh Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Eh, me habéis dicho Que ordene las cosas Perdón Que ponga puentes Y ordene las cosas Me gustaría serlo, eh Pero yo estaba convencido De que se podía poner tierra, tío Os juro que estaba convencido de ello Entonces dije Bueno, lo ordenaré cuando pueda poner ¿Puedo capturar esto? Sí que puedo, sí A la embotellada No sé para qué valdrá Pero bueno Quizá me la pida algún material más adelante O sea, me la pida alguna Algo más adelante, ¿no? Vale, pellejito Me da 8 de pellejo, eh Ah, no 8 es lo que tengo ya En total Soy tonto Buah, tío Hay que quitar todo esto, eh Ah, me habéis dicho también Que haciendo una plantación de algodón Con aspersores Eh, me forro Pues se venden carillo, ¿no? Bueno, se venden Se venden a buen dinero Vale, a ver Estoy farmeando aquí Pero sin ningún tipo de propósito No os voy a engañar No sé muy bien ¿Fabrico monedas? Es que Quiero ampliarme ¿Cuánto? Tengo bastante oro, eh Voy a hacer 18 monedas 4 lingotes También se puede fijar El que una Me habéis dicho Que se puede fijar Que una Una de esta Una fábrica de esta Coño, un horno Fabrique siempre algo Eso está bastante bien Para no estarlo poniendo Todo el rato Vale, mientras eso se fabrica Las monedillas Vamos a ir cogiendo cosas Nos queda poquito Para el level up, eh Vaya vicio de juego, eh Vale, y... Un poquito a poco, eh Chavales O sea, voy aprendiendo Es que yo os digo Hace, no sé Un año Me jugué a este juego Ya no me acuerdo de mucho Ya haremos las cosas Bien Poco a poco, eh No os estreséis Que os veo muy estresados Me muero de hambre Pam, pam Vale Mira, orito Quita, bobo Vale ¿Cuánto dinero tengo? 500 y pico Ey Me está acomodando En la silla, tío Tonto feo Vale, dame el dinero Y dame el dinero Tenemos mil ¿Podemos expandirnos? Sí, a la izquierda A la derecha, ¿no? ¡Oh! ¿El desierto? ¿Eso es el desierto? ¿Esto qué es? Ah, hierro, ¿no? Ah, carbón Ya está No hay nada aquí Bueno, lo bueno es que Es casi Bueno, es casi ¿Qué es eso que hay arriba? Ah, un escaleto, coño Estamos ya en el bien mal desierto, ¿verdad? Y aquí puedo hincharme yo a buscar cosas ¡Ahí va! No me digas Hay un secreto donde no hay flores Lo he hecho sin querer, eh Os lo prometo que lo he hecho sin querer Flechas Y dije, voy a excavar A ver si encuentro, yo que sé Un fósil, algo Bueno, arena me viene bien Porque toca hacer vidrio, ¿no? Puf, amatistas Que la vamos a Tío, ¿qué pasa? Que es súper difícil Dar con la pala aquí Ojo, ¿qué pasa el personaje, tío? ¿Por qué no? Madre mía Está mal hecho Vale, vamos a por una Una llave, tío Tengo que poner puentes Voy a poner puentes aquí Me llena todo esto de puentes, tío Yo creo que es súper incómodo Joder No me equivoco, tío Y ya ordenaré las cosas ¿Vale? Me habéis dicho No, haz una isla para cada cosa En plan, una isla para los bancos Sí, vale, pero Joder Ahora no, ¿sabes? Ya lo haré más adelante Ya haremos las cosas bien, supongo Me iré a pillar estas asadas también, supongo 22 Nice Hazte una llavecita, va Que nos hace falta ¿Qué le damos ahora? Gente, ¿qué le damos? Las estructuras tienen el doble de salud Cuestan menos materiales Más ranuras de inventario ¿Eh? Las cámaras tienen más ranuras de inventario Eso está guay Los bancos generan monedas Un 50% más rápido Al estar adyacentes a otros bancos Venga, eso me gusta ¿Esto? Comparar terrenos es más barato Las estructuras se reparan solas Uy, eso es guapo, ¿no? Vale, pues ¿Dónde puse un banco? Vale, tengo un banco separado del otro Fíjate Fíjate qué estupidez Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Puente Ponemos un puente aquí Otro aquí Y tenemos para banco y banco, ¿no? Cuando rompo un edificio Pregunta Cuando rompo un edificio ¿Cojo todos los materiales? ¿He cogido la moneda? Vale Pues nada Habrá que averiguarlo Económico Banco Vale Supongo que al estar adyacentes Genera más rápido, ¿verdad? Espero que sí Vale Tenemos la llave ¿Qué es esto? A las vampíricas 0% de probabilidad ¿Cómo? De recuperar salud al matar enemigos ¿Cuánto? O sea, ¿10? ¿20? A ver, un momento Ah, 30% Recuperar vida al derrotar enemigos Vale Eh, la mochila Vale, para mejorar el dinero Gente ¿Nos hacemos la mochilita? Quita de en medio, hombre ¿Qué me pides? Me pides uno de cuero Y... Cuatro luciérnagas más Vale Pues ponte a hacer cuero Tú ponte a hacer vidrio Todo el hierro que puedas Todo el oro que puedas Mmm... Necesito botellas, entonces Venga, hostia, me he metido Hostia, se acaba de suscribir a alguien Se acaba de suscribir a alguien a Twitch Por el sorteo de la Switch, gente ¿Qué diréis? ¿Qué sorteo, Herrier? Pues en mi canal de Twitch Estoy haciendo un sorteo para suscriptores De una Switch Así que... Si estás viendo este vídeo Estáis a tiempo todavía, eh Para participar Te suscribes y listo Muere, crack Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Porque estoy aquí... Un poco todavía... En babia, eh Hay un montón de vidrio aquí, tío Vale, puedo ser más cuero todavía ¿Qué había aquí? Piedra ¿Qué había aquí? Ah, acero Lo que le he gastado Debería ser más acero, ¿no? Igual debería ponerme a ser más acero Esto simplemente es decorativo Vale Voy a vender cosas, yo creo Para seguir ampliándome Es que en ampliar está la... El progreso, gente Así que me hace falta Money, 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 money Más oro Perdón, no era mi intención, eh No era mi intención, perdón Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, no era mi intención Lo siento Coño, estoy exhausto Pam, pam Vale Papá Vale, pues ponte a ser más oro Ponte a ser hierro Y tú deberías hacer Cinco de acero Nah, porque no quiero gastarme el oro en esto, tío Me gustaría Eh... Voy a poner una cosa Un momento Eh... Puentes ¿Por aquí no hay huecos para puentes? Vale Así significamos esto De que me está estorbando Aquí ya no están las melas de hierro, ¿vale? Pero como las he fijado Intuyo que si cojo hierro Irán directamente a esa bóveda, ¿verdad? Vamos a verlo Vamos a encontrar hierro Aquí hay hierro Gente ¿Esto puedo utilizarlo? Ah, vale Coño, es un pollo Pensé que era un hada, tío Esto sí, ¿no? Ah, no Otro pollo Joder Que me he comido la hada esa ¿Vale? Para buscar la... Las hadas embotelladas, tío La... Perdón, las luciérnagas, coño Ahí hay unas, vale Vale, fantástico Aquí hay otra Pero ya no tengo más botellas Pam, 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 pam ¿Puedo hacer botellas? Mira, puedo hacer botellas ¿Puedo fabricar 6 botellas? Dame, 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 dame Estupendo Mira, se ha puesto el hierro aquí Fantástico Vale, pues ¿qué deberíamos vender? ¿Cuánto cuesta esto? 16 No ¿Deberíamos vender la fibra? 135 Súper poco, en verdad, eh Harina Vallitas ¿Qué debería vender, chavales? Vidrio No, el vidrio es muy difícil de conseguir El pellejo también Van de las flechas Huesos ¿Qué es esto? Droide 11.000 Ah, esto te seguían, ¿no? Y hacían cosas Te seguían y hacían cosas No sé, creo que tiraban rayos O recogían cosas Algo así Vale, he vendido muchos huesos Seguramente me hagan falta, eh Vale, más luciérnagas, por favor Luciérganas Luciérganas Aquí hay una adita Voy a cogerla otra vez Vale No hay ¿Qué es esa cosa? Un megabúfalo, loco Mira, otra edad de estas Igual has podido vender Y valen un dinero, eh Y el megabúfalo ese Nunca lo había visto Ah, no hay más luciérnagas Se han ido ya Igual es porque está amaneciendo, ¿no? Vamos a experimentar Vamos a vender Bueno, vamos a... A ver ¿Cuánto me ofreces por esto? 18 Igual no me compensa venderlas, ¿no? Igual no me compensa nada venderlas Vale, me hacen falta tres luciérnagas más En la siguiente noche lo tenemos Que sea la mochila que aumenta el valor del dinero, ¿no? Ah, no, esto es inventario Esto me pide hilos Ah, pues mira Para esto tengo Venga, fabrica todos los hilos Yo todo convencido Que era con las... Con las... Estas embotelladas Pero no Ah, pues mejor, tío Mejor Lo único que me gasto lingotes de oro Pero creo que va a ser worth Aumentar el valor de las monedas Yo creo que va a ser super worth ¿Qué hay aquí? Vale Carboncito y piedras Pam, pam, pam ¿Y el siguiente pico que me pedía, gente? Ah, los escarabajos Es verdad, Jari Y pollas Pues no voy a recoger estas monedas Voy a esperar a tener... Voy a fabricar a cero Para hacer más bancos A ver Vale, voy a fabricar a cero, eh Voy a fabricar por lo menos 4 de a cero ¿Puedo fabricar 4? Sí Vale Para hacer 2 bancos más Ups Guau, gente Es super divertido Farmear en este juego O sea, es gratificante farmear ¿Sabes? En otros juegos puede ser tedioso En este juego me resulta divertido Creo que está tan bien hecho Y ordenaré los edificios bien, ¿vale? No os preocupéis Que lo haré Pa, 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 pa No os preocupéis Que lo haré Y lo pondremos todo más bonito Porque sé que lo tengo hecho un desastre ahora Y os da todo el toque Como a mí Pero yo que sé Despacio, ¿sabes? Vale Tengo para poner Otro... Ah, me faltan lingotes de oro Pues haces los cracks Pa, 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 pa Pa, pa, pa Hay que seguir buscando oro, ¿eh? Que el banco no se lo pide a cero O sea, el banco me pide oro Para construirse Y también pide a cero Que el aseo pide oro Joder, chaval Y luego en el Minecraft El oro es una mierda Bueno, es una mierda, pero... Dale, carac Vale Buah, que ganitas de mejorarme el pico Y tumbar todo de un golpe Que ya tiro las cosas rápido, pero... Pa, 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 pa Vale, está anocheciendo Genial No, he cogido el dinero sin querer Porque quería abrir esto Ah Así que ahí no lo veo Ahí no lo veo porque está... Puñetero... Bueno, ya lo quitaré, ¿vale? Ya lo quitaré y lo pondremos en otra isla Bueno, espérate Puedo hacer una cosa, gente Puedo hacer una cosa Y es coger esta mini isla Que tenemos aquí Que no vengo nunca a ella ¿Sabes? Y poner todo madera Y poner los bancos aquí Puentes Los puentes siempre cuestan tres, ¿verdad? Vale, si lo dejo pulsado es más fácil ¿Cuánta madera me queda? 170 y pico ¿Cuánto me queda? 70 y cuatro Joder Pfff, tú querés coger madera, gente Que me la... Me la acaba de fundir toda, ¿eh? Vale, pues en esta mini isla Vamos a poner nuestro banco Va a quedar mejor Bancos y bóvedas Voy a poner ahí ¡Ey! ¿Adicto? ¿Cómo? Juego a Foraker por tres horas Vale, esto me acaba de confirmar O no sé si los logros Permanecen entre archivos y archivos Es que yo jugué a este juego, tío Pero, ¿lo habré jugado pirata? ¿Antes? ¿Cuando era pobre? Es que puede que lo haya jugado pirata, ¿eh? Puede ser que lo haya jugado pirata El genio era el piratilla, ¿sabes? Puede ser ¡Ey! ¡Es un escarabajo! ¡Ahí, hay otro! ¡Ahí, hay otro! Y aquí hay otro también ¿Dónde estaba? ¡Me ha ido! Vale, ahí está ¡Esto es para el pico, gente! ¿Hay algún otro? ¿Y la luciérnaga? Se ha ido ¡Ah, de puta madre! ¿Y esto qué es? Ah, vale Es carbón Pero del bioma De desierto Vale ¿Cactus? ¿Dónde? Mira Fruta de cactus ¿Y esto es? ¡Ah! Eso son Pimientos, ¿no? O algo de eso Chile O algo de eso ¡Guau! Pues me faltó un escarabajo Nada más, tío Y tendríamos el pico nuevo, ¿no? ¡Qué guay! ¡Re contra guay! Odio pegarle las cosas Te lo juro Vale ¿Qué hace, mongolo? Hay un montón de enemigos Toma Vale, level up Joder Fuera de aquí, pesado Pues vale ¿Cuánto madera tengo? 70 y pico ¿Me da para terminar esto? Vale Vale, siempre cuesta 3 ¡No! Me faltaron 2 Tengo que tener eso terminado, ¿eh? O me da el toque Un momento, chavales Hay que tener eso terminado Antes de seguir Vale Bueno, pues sí que se queda rápido el dinero, ¿no? Cuando están juntas Las bóvedas Bueno, las bóvedas, los bancos No sé, bueno, las bóvedas todo el rato Vale, pues ya está Aunque me gustaría también hacer por aquí abajo Para que no quede así Pero bueno, da igual Vale, pues tenemos esta islita en la que vamos a poner Nuestro dinero Espero que me devuelva todos los materiales Me los devuelverán teros No, me devuelve uno menos acero No, me devuelve menos acero Y menos todo Bueno, es lo que hay, ¿no? Estoy exhausto, cállate Vale Igual he perdido un banco por hacer esto, ¿no? Ah, pues no O sí, no sé Vale, pues ¿dónde lo ponemos? Empezamos por aquí Vale, esto lo vamos a llenar de oro O sea, de... De bancos Esto lo vamos a llenar de bancos Hasta arriba Oh, aunque creo que no hacía falta quitarlos de aquí Porque los podía haber... Bueno, da igual Sí, lo dejamos aquí Full banquitos Vale, ahora cuando se haga de noche Tengo el siguiente escarabajo El que me falta, ¿no? Porque solo salen de noche Pimiento Creo que solo salen de noche Habilidades ¿Qué le damos, babies? Que se reparen solos Me da un poco igual eso, ¿no? Los terrenos más baratos, creo yo, ¿eh? Ya que vamos a expandirnos ¿Qué es esto? Los objetos fabricados se venden Por un 25% más de monedas No está nada mal Wi-Fi El área de efecto de los faros Se duplica El área de efecto de las varas Se duplica De las varas de minería De las plantas eléctricas De las balistas Ni puta idea que es todo eso Pero bueno Ya lo iremos averiguando Uy, me venden menas de oro Creo que es worth comprarlas, ¿no? Cinco... Las va a comprar todas Creo que es súper worth comprar eso ¿Carbón tengo? Carbón, tengo un montón de carbón Mira, 50 barras de oro Fábricalo todo Hierro Fábricalo todo también Creo que es súper worth Fabricar todo eso O sea, comprar todo ese oro Otra vez tú, crack Toxic sigil Acero de vacío Fragmento estelar No sé qué es Y no sé qué quieres tú ¿Quieres un pimiento, crack? Hay algo que te pueda vender A ti que te guste Que me des mucha pasta Hay algo que le gusta a este tío Que pueda venderlo por mucho dinero Eh, un hadita No, el hada no Queríamos un escarabajo Porque el pico me pedía Me pedía cinco Escarabajo, escarabajo, escarabajo No están los escarabajos todavía Para el vidrio me hace falta arena Me podría fabricar el morral Hilo, lingote Sí Ah, pues fuera que una botella Vale, pues mira Puedo coger esto Mira cuando se me fabrique la otra botella Tengo ya cinco de estos Ah, no, tengo cuatro nada más Escarabajo ¿Dónde está el escarabajo? Salen random, supongo, ¿no? Algún día sí, algún día no Me di un montón de Me di un montón de De luciérnagas De luciérganas He roto un puente porque soy imbécil ¿Qué pasa si hago esto? Lo de fijar receta Ah, vale Vamos, que no es un atajo, ¿no? Pensé que sería una especie de atajo Vale, a ver si hay escarabajos Voy a mirar todo el rato A ver si hay escarabajos No Tío, me faltó un solo escarabajo Me faltó un solo escarabajo Antes salió un montón Y ahora no sale ninguno Debo comer Es muy pesado, ¿eh? Escarabajo, por favor Escarabajo No sale ninguno Espérate Vale Vale, arena Eso que quería Quiero arena Para fabricar Otra botellita ¿Te quitas? Pa, 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 da, da ¡Guau! Tengo un montón de oro Morrer pequeño Las monedas valen un 25% más Let's go Morrer mediano Me pide vidrio Vale Pues se puede hacer Las monedas valen un 50% más Mochila mediana Me falta una luciérnaga No, no hagas más cuero Por ahora Vale Tengo un montón De pasta O sea De lingotes de oro Tío No puedo darles Ahora 1700 de oro Tengo Puedo ampliar Eh, puedo ampliar Voy a ampliar aquí Oh, ¿qué es eso? What? ¿Qué es esto, gente? Mira, hay una calavera aquí Perdón ¿Cómo hago esto? ¿Es un puzzle? Joder, Jerry Eres tontísimo, crack Anda, cúrate, anda Hasta no le puedo dar Eh, había algo que impedía La rosa esa De allá arriba Tú, pero ¿Eso me insta guanchotea? Inventario lleno Que puedo tirar Que no quiera Las flechas ¿Y esto qué es? Ah, me mata instantáneo, eh Me mata instantáneo Y dije, bueno Si me quito una vida Entro, ¿sabes? Me cubro, tal Y el mamora Ah, pues genial No sé cómo hacer esto Supongo que ya lo averiguaremos, ¿no? ¿Qué haces, enfermo? Cara abajo ¿Dónde estáis? Vale ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nos falta el puñetero escarabajo Tío Un escarabajo De las narices A ver, tenemos un poquito de suerte Y sale ahora En la siguiente noche Y creo que puedo ampliarme No Mil cien cuesta Joder, qué grande es esto Mil cincuenta Mira, novecientos Esto es barato, eh Por este lado Vale, pues si recojo este dinero Creo que ya podría ampliarme Sí Puedo comprar un terreno Este Voy a comprar este arriba ¿Qué es eso ahora? Pero bueno Cosas muy raras, eh Vale, ¿esto qué es ahora? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Lo puedo matar? Estoy muerto Puedo matarlo, eh ¡Acero, chaval! ¡El escarabajo, el escarabajo, el escarabajo! Vale, vale, vale Ya está Tengo el escarabajo Es lo que quería ¡Hostia! ¡Cuánto acero, chaval! Para hacer los bancos Bueno, ya te mato Ahí arriba Creo que es bioma de hielo, eh Porque ¿Veis las escarchas? Vale, pues me hace falta Una llave A ver, psicópata Quítate de en medio Creo que debería ser más bóvedas, eh Para limpiarme el inventario de mierda Vale, fábricame una llave Va a ser imperial, eh Eso me lo pedirá más adelante, fijo Vale, de esto Voy a fijar reset No, fijar reset no Infinito Infinito Bueno, por eso Te voy a fabricar siempre eso Vale, tenemos la llave A ver qué me da ese cofre Un momento, eh Necesito coger madera, eh Tengo muy poquita ¿Qué es esto? Mira, llante comerciante Señala la ubicación de un mercado secreto Reduce un 25% El tiempo de reabastecimiento Del mercado Uy, ¿esto qué es? Pero, hijo, dale ¿Por qué no puedo excavar? ¿No puedo excavar ahí? Dios, qué hostia, chaval Me imagino que no puedo Porque ahí crecerá algo, ¿no? Ahí no me deja Ahí crecerá algo, supongo Estará creciendo algo ahí Algo que no tengo ni idea ¿Dónde está el mercado secreto ese? Toxic sludge Letrero Pergamino demonio The fuck Esto se sigue vendiendo bien, eh Las jaleas también se siguen vendiendo muy bien Y tengo muchísimas No hay una forma de vender una cantidad Comprar, vender Comprar, vender todo O sea, o vendes todo O no vendes nada, ¿no? O vendes uno a uno Joder Vale, pues tengo por el pico ya A ver Pico de hueso Let's go Tenemos el siguiente pico, papi Tío, no le pegas al puente, mongolo 40 minutos de vídeo Llevamos ya tan rápido Se me pasa volando, eh Se me pasa volando este juego, chavales Os lo juro, eh De forma infinita Infinito Ponte a ser oro de forma infinita, crack Y aquí... Pues, yo que sé La carne misma Vale, aquí tenemos Esto No termina el episodio hasta que suba de nivel Como mínimo, ¿vale? Tío, igual vendo todas las jaleas, eh Pues, total, con el pico este Ah, pero espérate un momento Si mejoro el pico De jalea a hueso ¿Pierde el beneficio de la jalea? O sea, ¿los enemigos ya no me dan jalea? Porque entonces igual me conviene no vender jalea Si ocurre eso Vale, creo que está listo el pico Me explico, ¿no? Lo que quiero decir La pasiva del pico de jalea La pasiva del pico de jalea Es que los enemigos dejan jalea Los slimes sueltan más jalea Entonces La del pico nuevo Los recursos y plantas Pueden soltar monedas Joder, qué grande el pico, tú Ah, pero tampoco me ha aumentado mucho el daño, eh Buah, sigo rompiéndolo todo igual, casi Bueno Bueno A lo mejor no ha sido tanta Pico caliente ¿Qué me pides? Gran calavera No tengo de eso Lucierna que me falta una Y a cero me faltan tres Espada del druida Mira lo mismo A cero y gran calavera Espada acuática Me pedía hierba mora Y agua embotellada Pues esto lo puedo hacer Dos hierbas y agua embotellada Imagino que agua embotellada Simplemente voy al agua y cojo Con la botella, ¿no? Fábrica de vidrio, anda Pues voy a poner hierba mora, ¿no? A ver si ha crecido más hierba mora aquí Calabazas, tío Vale, aquí hay una Me falta una hierba mora nada más ¿Esto cómo lo cogeré, tío? Cuatro cofres ahí, tú Vale, ahí hay ¿Puedo expandirme con esto? Los recursos pueden soltar monedas, ¿no? Ahí está, sí Pero he perdido el beneficio de la jalea Es que no lo sé, tío O se mantiene A ver, lo lógico que se mantenga, ¿no? Lo lógico es que se mantenga Pero vete a saber Qué hostia me ha dado ¡Eh! Leal 24 Y no me hacen falta escarabajos, ¿no? Igual sí, pero... Ahora mismo no lo sé Y la gran calavera Creo que lo soltaba un esqueleto Que era el grande Tal como su nombre indica, ¿no? O sea, había un esqueleto Como campeón, ¿sabéis? Un esqueleto súper grande Que creo que eran los que te soltaban La... La gran calavera Vale, tengo un K ¿Puedo expandirme con un K? Sí Vale ¡Eh! Me muero Un momento Vale ¡Uh! Hemos llegado al borde De la derecha En cuanto a terreno Ya no se puede ir más Hacia la derecha ¡Ah! Creí que podía darle antes Esto es un poder, ¿eh? Obelisco minero Gana más experiencia en minar rocas Solo un obelisco puede estar aquí Vale, más experiencia en minar rocas Vale 15 de... What? 15 de experiencia, tú Bueno, solo en minar rocas O sea, yo ya no puedo ampliarme para la derecha Es el límite De la derecha Hemos llegado al límite De la derecha Aún no he encontrado ninguna mazmorra Tíos Vale, ¿qué nos hace falta? Punto de habilidad Uf, tengo muchísimas cosas Las rocas tienen 10% de probabilidad De soltar gemas En el momento Tenemos el problema de encontrar objetos raros Al excavar Eso está guay, ¿no? Maquinaria Desbloquea la prensa floral Todas las estructuras Tienen 10% de probabilidad De fabricar El doble de objetos O sea, que si fabric... ¡Hostias! Voy a darle esto, ¿eh? O sea, que si fabricas un lingote Tienes la probabilidad de darte dos Taladros marinos Puede que los taladros marinos Recojan harina de forma gratuita O tu ropa me tiene la probabilidad De encontrar un carbón al excavar O sea, pues eso está bastante OP, ¿no? Buah, pues fabricar 25 de acero, chaval ¿Cuántos lingotes tengo? 51 Voy a fabricar 25 monedas Vale, me da dos slimes ¿Era lo normal? Vale, ¿cuánto vale una moneda? 21 Vale, vale Vale mucho más que antes Creo que nos hace falta dinero ahora, ¿no? Para expandir Mercado, bóveda Me parece que es bóveda, yo creo, ¿eh? Un par de bóvedas Bueno, una más Más que sea Y en esta podemos meter Eh... Yo qué sé Lo que me estorbe Aquí Podemos meter el hilo El pellejo El cuero La jalea El hueso Los ladrillos mismos, ¿no? Ya está Nos hemos fijado ahí Dinero, dinero Vale la pena fabricar monedas, chavales Me da bastante dinero, ¿no? La... Pero igual me renta más a hacer bancos A punta pala O sea, llenar todo esto de bancos Cuántos más bancos hagas Más te cuestan Puerta de vidrio Puerta de ladrillo Suelo cósmico Un suelo 7,86 Un suelo Voy a hacer latir Falta ladrillo, eh Vamos a aplicar ladrillos Pa-pa-m 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 Eh... La mitad Dargaña a los ladrillos A tope A tope con el ladrinaje Y aquí como he puesto infinito Doble objetos, ¿veis? Aquí como he puesto infinito Cada vez que consigo oro Menas de oro Aquí poca yuna La transforma directamente en lingotes de oro Buah, tú Mecanizado el tema, ¿sabes? Impresionante Doble objetos Buah, qué bueno eso, ¿no? El doble objetos Económico Venga, otro banco Me falta un poco, eh Construyo el banco y lo dejamos, yo creo, gente A ver si hay una hierba, mora Buena, Javier Buena, crack A ver si hay una hierba, mora No puedo pasar Ah, sí, sí puedo ¿Cómo quito este suelo? No hay hierba, mora O sea, hay un montón de esqueletos aquí, ¿no? ¿No? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Tío, hay muchísimas cosas Me acuerdo que había unos bots O unos sentinelas, algo así Que te limpiaban toda la zona O sea, farmeaban por ti Lo ponías Y tiraba como un rayo Que iba farmeando todo Está súper OP eso Eh, mira Le he dado A la mina de hierro Que estaba ahí Llevo sin darle Sin poder darle Como dos episodios Perdón Vale Vale, vamos a fabricar otro banco Ahí está 1,96K Vale, estamos Mira, un escarabajo aquí Creí que eran solo del bioma del desierto Está perdido el escarabajillo este Se ha perdido Tú, pues aquí no creció nada Había como unos Como unos piesesillos Ahí en la arena Vale, pues Bueno, no tenemos mucho más que hacer ¿No? Para esto nos faltaba La gran calavera Pero me imagino que lo que nos hará falta ahora Es poder Eh, expandirnos Nos falta money, 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 money Nos falta money, chavales Digo yo, ¿no? Cuanto más nos expandamos Mejor Voy a pegar un poquillo aquí Tío, no hay hierba, mora Ahí me hacía falta Para la Para la acuática Aquí no paran de spawnear esqueletos, ¿no? Igual sale el esqueleto gigante aquí No lo sé Vale Vale, pues no tengo mucho más que hacer, chavales Esperar a tener el dinero suficiente Para expandirme Creo que voy a farmear un poquito Fuera de cámara, ¿eh? Básicamente farmear un poquillo Lo que es dinero Recursos y dinero Pues para el siguiente episodio Poder expandirnos sin problema Sin estar esperando aquí Dando vueltas como bobos Cuando cojo la mena de oro Pum Se pone a trabajar Grande Me deja una pasta El lingote de oro, ¿eh? En los bancos Me he dejado un montón De lingotes de oro ahí Vidrio Tera imperial puedo hacerme Pero aún no me pide nada ¿Tengo que hacer hilos? No sé, ya lo veré Si me hace falta hilos o no Y aquí Ya ves Bueno En principio lo tenemos todo Industrial Pistón de hierbas Convierte hierbas Sin plantas En minerales ¿What? A ver, ¿qué es esto? Mera de oro Carbón, arena Con flor y trigo Hago menas de oro ¡Mira tierra! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije, coño! Me decíais que no Me decíais que no Que no existe la tierra Que solo puedes poner puentes Me cachis en la mar saladita Yo me acordaba Que era con mestiercol O sea, con mierda Mierda de arena Hacías tierra Gente, en vuestra cara Que me decíais que no No, Heria No existe eso No se puede hacer No existe la tierra Solo puedes poner puentes Sabía yo que sí, tío Sabía yo que sí Bueno, estoy contento Venga, chavales Espero que os haya gustado el episodio Que nos vemos en el siguiente Chaito Preah breast Borja